Estamos aquí trabajando en el Instituto San Martín de Poyes, promocionando nuestras calleras en una jornada de difusión y promoción institucional. Le denominamos Expo Calleras 2023. Nuestras calleras tienen una amplia salida laboral, tecnicaturas superiores con tres años de duración, la tecnicatura superior en hemoterapia, tecnicatura superior en laboratorio, instrumentación quirúrgica, radiología y trabajo social. Una de las características fundamentales y por lo cual nosotros difundimos nuestras calleras son las prácticas profesionales, las prácticas profesionalizantes, prácticas situadas que tienen nuestros estudiantes a partir del primer año, lo que les permite ampliar sus conocimientos y sus saberes y también les permite una pronta salida laboral. Digo, bueno, la provincia toda ha aumentado cada vez más su oferta académica y el instituto es parte de eso también. Sí, sí, el instituto, nosotros estamos cumpliendo 71 años de vida institucional, somos pioneros en la formación de técnicos superiores, en el área de salud y nuestros técnicos están trabajando y han trabajado durante toda la pandemia en los principales laboratorios, centros de salud y servicios de la provincia. Así que nosotros orgullosos de eso y continuando con nuestra tarea y continuando con el fortalecimiento de nuestras carreras y ampliando también nuestra formación. Uno de los objetivos también de esto es que los chicos puedan quedarse en la provincia. Exactamente, justamente eso es lo que decía recién, de que nosotros garantizamos las prácticas profesionales, profesionalizantes del primer año, es en todos los centros de práctica en nuestra provincia y tenemos una amplia salida laboral, así que los chicos fácilmente pueden continuar en nuestra provincia trabajando, porque realmente necesitamos que se queden en la provincia y necesitamos servicios de salud competentes. Bueno, las personas que nos hayan podido conocer entre hoy y mañana, digo esto, ¿a dónde se pueden dirigir para conocer más? Se pueden dirigir personalmente aquí en el instituto, estamos en la calle Urquice 25 de Mayo, sino en www.ismp.edu.ar van a encontrar toda la información correspondiente a cada una de nuestras ofertas, donde también van a encontrar el perfil profesional, el plan de estudios, la duración. Y ahora estamos estos dos días que serían jueves y viernes, a la mañana y a la tarde, así que los esperamos. Gratamente estamos recibiendo la visita de diferentes establecimientos educativos y muy contentos para que los chicos puedan conocer, no solamente a través de las carpas que tenemos aquí en la Expo, sino que también están haciendo un recorrido por el instituto y conociendo los laboratorios que también tenemos aquí, donde se realizan las prácticas situadas.